El hardware de internet, la cosa de la que menos se habla en cualquier tipo de setup. Ya sea para gaming, productividad o entretenimiento, es necesario tener una conexión estable y buena a internet. Para ello, dentro de este video les voy a presentar el Tenda AC8, que es el hermano sucesor del AC7, el cual ya había hecho un revisado con anterioridad. Si te perdiste de ese video, voy a dejar una tarjeta por aquí arriba. Lo que une a estos dos routers es su calidad de producto a un precio realmente económico. Así que vamos a comenzar con este video. Este producto fue enviado por los chicos de Tenda para hacer el revisado. No me pagaron para que dijera cosas diferentes a las de mi opinión. Si a alguien le interesa adquirirlo, voy a dejar varios enlaces de tienda en la descripción de este video. Ronda entre aproximadamente $850 pesos mexicanos. Esto lo convierte en un router de un precio relativamente económico. Pero, ¿tendrá las características necesarias para que valga la pena comprarlo? Antes de responder esa pregunta, vamos a comenzar con el desempaquetado del producto. Primeramente, visualizaremos su caja. Y en ella encontramos varias características que tiene el router. Como soporte para un acceso a internet de 1 gigabit. Tiene un procesador de 28 nanómetros para tener un mejor rendimiento. Y un sistema inteligente para cambiar entre 2.4 GHz y 5 GHz dependiendo la distancia de nuestro dispositivo. Así que vamos a empezar quitando el plástico protector y procediendo a abrir la caja. Primeramente nos encontraremos la guía de instalación rápida. Viene en un papel que es del tamaño de una cartulina. Después le seguirá una póliza de garantía. Y lo que quiero creer que es un aviso de privacidad. A todo esto le sigue el router. Que viene empaquetado de una forma bastante interesante para ahorrar espacio. Lo dejamos a un lado y lo que restará será un cable de Ethernet y un adaptador de corriente. Vamos a hablar rápidamente de su diseño y su calidad de construcción. Pero, seamos honestos. Es un router. No es necesario que utilicen materiales caros o de calidad. Así que, aquí es importante tener la función estética. Y, obviamente, lo han logrado. Los materiales son ligeros y realmente un imán de huellas. El diseño está conformado de muchas curvas. Que al exponerlo a la luz, crea efectos de iluminación muy bonitos como pueden apreciar en este video. El diseño no es agresivo. Y tampoco es invasivo. Lo podemos tener en el centro de nuestra casa sin que llame mucho la atención. En su parte superior se encontrará un pequeño orificio del cual saldrá una iluminación en azul si está encendido el router. En su parte lateral y trasera no encontraremos las antenas. Las cuales tienen la libertad de ajuste necesaria para ponerla en una posición mucho más conveniente. En su parte trasera encontramos el puerto WAN. Para la conexión con nuestro modem y acompañado de él, tres puertos de salida LAN. Que uno de ellos es compatible con IPTV. Lo que restará es un botón WPS. Que también actúa como un botón de reset. Así que llegó la hora de la configuración inicial. Para conectar los cables de este router, primeramente tomamos el cable de Ethernet y lo conectamos a la entrada WAN. Y el otro extremo a nuestro modem. Después conectamos el cable de alimentación a corriente y comenzará a funcionar el router. Para el siguiente paso es necesario traer nuestra computadora o dispositivo móvil para hacer la configuración inicial. Nos conectamos a la red abierta que hay con el nombre de Tenda. Si lo estamos realizando en nuestro dispositivo móvil, podemos descargar la aplicación de Tenda en la Play Store. Si estamos utilizando nuestra computadora como en este caso, debemos ir al navegador y escribir la dirección 192.168.0.1. Inmediatamente nos va a solicitar cambiar el nombre de la red y la contraseña. Ya así de fácil, así de sencillo, estará listo para utilizar nuestro router. Algunas opciones que podemos encontrar adicionalmente dentro de esta página van desde las velocidades de descarga y carga actuales. Una lista de dispositivos conectados actualmente. Podemos hacer una configuración de internet para el tipo de conexión y funcionamiento que queramos utilizar. Podemos modificar el nombre de nuestra red, cambiar el modo de banda, incluso activar la red de invitados, cambiar la intensidad de la señal y los parámetros inalámbricos. También tenemos la opción de limitar el ancho de banda del dispositivo que deseemos. Es decir, si tú quieres bajarle la velocidad a la televisión donde ve Netflix, lo puedes hacer directamente en esta opción. En opciones avanzadas podemos bloquear direcciones MAC, activar el modo IPTV, Port Forwarding de DNS, Host DMZ. Finalmente tenemos las opciones de IPv6 y configuración que van más torno al software y comportamiento del router. El Wi-Fi funciona a las siguientes especificaciones de protocolo. Primeramente tenemos la red de 5 GHz que funciona a 802.11 ACAN a 867 MB por segundo máximos. También tenemos la red de 2.4 GHz que funciona en 802.11 BGN a máximo de 300 MB por segundo. Y podemos hacer una velocidad de hasta 1000 MB por segundo con cable Ethernet en el puerto LAN. Dejando todo esto a un lado, ahora vamos a pasar directamente a una prueba de rango de este dispositivo. Bueno, vamos con la primera prueba de rango de este router. Estamos aproximadamente a unos 30 cm del router. Estamos conectados a la red del router. Y vamos a proceder a hacer su speed test. Y bueno, estos fueron los resultados aproximadamente 30 cm del router conectado a la red de 5 GHz. Así que nos vamos a alejar un poco para ver hasta donde llega el rango de este router. Bueno, ahora nos encontramos aproximadamente unos 10 o 15 metros del router. Seguimos conectados a la red de 5 GHz. Y hay aproximadamente 5 paredes entre el router y donde estoy yo. Y como podemos apreciar, la velocidad se mantiene bastante bien. Estos fueron los resultados y vamos a seguir alejándonos para ver hasta donde podemos llegar con el rango de este router. Estamos aproximadamente a unos 20 o 25 metros del router. Varias paredes entre nosotros. Y como podemos observar, seguimos conectados a la red de 5 GHz. Después de esta prueba, concluimos que a 20 o 25 metros del router seguimos teniendo una conexión bastante decente. Vamos a alejarnos un poco más para ver hasta donde podemos llegar. Con la distancia del rango de este router. Y bueno, estamos aproximadamente a unos 40 metros del router. Esta distancia es la máxima que más o menos me pudo permitir. Porque si me muevo un poquito más, ya la señal se pierde totalmente. Así que vamos a iniciar con esta prueba. Y bueno, estas fueron las velocidades obtenidas aproximadamente a unos 40 metros del router. Es bastante impresionante. Esto quiere decir que vas a tener conexión o que estés bastante alejado de la fuente de la conexión. Me pareció que el dispositivo se comportó muy bien durante las pruebas. Por eso quiero llegar a mis conclusiones. Es un excelente producto que maneja de una manera muy adecuada el tráfico de nuestros dispositivos. Tiene una conexión muy estable y una funcionalidad buena. Podemos colocar este router en el centro de nuestra casa y lo más seguro es que tengamos conexión de alta velocidad en mayor parte de ella. Tiene las herramientas necesarias para convertirse en un router para uso doméstico. Incluso tiene las herramientas avanzadas para usarlas dentro de un comercio. Así que mi recomendación es que lo compren para reemplazar el modem que les regalan cuando contratan internet. Y verán la diferencia abismal que van a tener. Obviamente si te gustó el video te recomendaría suscribirte dando clic por aquí para que sigas disfrutando contenido como este. Darle clic en la campanita para no perderte el próximo video. Ya saben dejar su buen me gusta y dejarme en los comentarios que les ha parecido este video. Aquí les voy a dejar un video super interesante. Y nos vemos hasta el próximo video. Chao.